¿Qué es el mercado de comunicaciones unificadas y infraestructura? Nosotros recientemente trabajamos con el equipo de Microsoft y el equipo de AudioCodes para hacer una solución de comunicaciones unificadas para uno de los ministerios de la República de Panamá, que últimamente resultó en una instalación de 2.800 asientos de comunicaciones unificadas basados en la plataforma de Microsoft Link, en el cual se utilizaron los gateways de AudioCodes, tanto para los interfaces a la red conmutada como para utilizar el servicio de SIP Phone Service, el cual permitió interoperar con teléfonos SIP de la industria de marca Polycom. La combinación de la suite completa de comunicaciones unificadas contenida en la plataforma de Link y los valores agregados entregados a través de las plataformas de gateways de AudioCodes y el SIP Phone Service fue la combinación que nos permitió ganar en este proyecto. La recomendación sería no tratar de vender Link como un PBX, tratar de enfatizar y apalancar toda la suite completa de soluciones de comunicaciones unificadas, utilizar la interoperabilidad y los valores agregados que ofrece la plataforma de AudioCodes para crear una oferta diferenciada y ganadora en términos de valor al cliente.